Oígame compadre, tócame el diquito que dicen los habladores En fa menor, dale ahí, dice Unde y cállate, 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 cállate Yo voy a pescar, ya lo hablan de él Yo voy a pescar, ya lo hablan de él Cállate, 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 cállate Soy aquí junto contigo, obviamente a lo que digas Por favor, no ves que nuestro amor se está perdiendo Si alguien suele en mí que dijo algo Acérchame, nuestro amor no va a morir Si se muere por tu sangre, ten cuidado amor De los que no quieren saber de nosotros Contigo yo he cometido pecado Yo voy a pescar, ya lo hablan de él Yo voy a pescar, ya lo hablan de él Cállate, 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 cállate El pacto de los brechos, en mí no merece traición Contigo yo he cometido pecado De burla no voy a creírme de ti No te apure mi amor Oe, 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 oa ¡A los seis, vos! Oe, 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 oa ¡Felicume! En el hoy es cuando está más tiempo Porque todos saben que lo vean Y ya todos los que yo sentí previsto Tú eres que chime se va a robar Cuando vayan a meter chime te llegan a calce, café caliente Porque todos saben que lo vean Y ya todos los que yo sentí previsto Tú eres que chime se va a robar Cuando vayan a meter chime te llegan a calce, café caliente Cuando vayan a meterse cosas que pasan en casa Vamos a quemarle la lengua Vamos a quemarle la lengua Café caliente con lengua Destenenenenenenenenenenca Vamos a quemarle la lengua Café caliente con lengua Vamos a quemarle la lengua Que salgan los habradores Que salgan los mentirosos A que bien que tú me amas, yo voy a pescar los habladores A la gente le gusta el chiste, por eso sufre al inocente, por favor Yo no quiero perder a mi familia, mira como todos están riendo No le vamos a dar el gusto a ellos Me gusta la vida, sin preocupación y con dos No te voy a meter encima de la caja de café caliente De donde me te hacen cosas que pasen casajeras Vamos a quemarle la lengua Café caliente con lengua Vamos a quemarle la lengua Café caliente con lengua Café caliente con lengua Cómame de los dedos de sin apuro de amor de cinco Cómame de los dedos de sinvergüenza de abumar Que salgan los habladores Que salgan los mentirosos Que salgan los mentirosos Para que vean que tú me amas Para que vean que yo soy tuyo Para que vean que yo soy tuyo Oh, Sananá Oh, Sananá Oh, Sananá Oh, Sananá Goza, 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 Sananá Que salgan los habladores, que salgan los mentirosos, pa' que vean que tú me amas, pa' que vean que yo soy tuyo. Forza mamá, forza mamá, forza mamá, forza mamá, forza mamá. Besame ahí, besame ahí, abraza me ahí, churea me ahí, corre me ahí, corre me ahí, me socorra. Mami cógeme ahí, mami cógeme ahí, que salgan los habladores, que salgan los mentirosos. Oh, 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 oh Que salgan los amigos, que salgan los mentirosos Para que bien que tu me amas, para que bien que yo soy tuyo Gracias por ver el video.